Llegó el momento de hablar de arte en Magazine Mujer y quiero mostrarles algo que me super sorprendió y se trata de los cuadros de Jersey Cadenas, un pintor español realmente excelente con una técnica que sorprende al mundo. Él dice que es una mezcla entre arte cinético y realismo, realmente trabaja en relieve y en 45 grados. ¿Qué es lo que se ve? Se ve un cuadro con doble cara, como estamos viendo ahora, distintas imágenes según el ángulo en el que lo mires o en el que nos paremos. Este pintor español siempre afirma que de esta manera tiene la posibilidad de contar más cosas que en una obra normal. ¡Serge Cadenas, felicitaciones! La verdad, excelente cada cuadro, esa técnica es increíble. Así que hemos quedado realmente admirados por tu colección de cuadros, por estos cuadros que hoy simplemente vemos en Magazine Mujer.